Marco Carrillo, tirador deportivo peruano que con tan solo 34 años de edad ha logrado muchas victorias, que hasta el día de hoy sigue entrenando para ganar y darle un tiro a la gloria olímpica. Aunque se acostumbró a escuchar disparos desde muy niño, el tiro empezó como un hobby para Marco Carrillo. Yo he entrado al tiro de repente en una edad un poco mayor, pero siempre así, con las ganas. Y creo que así es como uno puede lograr destacar, cuando tiene las intenciones de hacer algo por voluntad propia. Ha logrado darle a Perú la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y gracias a esto ha clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La herencia del deporte ha trascendido más de dos generaciones ya. Mi papá también parte del seleccionado nacional, en su momento en el arma, de rifle, luego en pistola también. Es un caso muy especial y muy raro que un deportista pueda destacar en ambas, a nivel de selección, a nivel de Sudamérica o tal vez de América. Y bueno, luego yo, espero que más adelante es mi descendencia. Cabe resaltar que con esta medalla de bronce, Perú iguala a las preseas obtenidas en Toronto 2015. Y gracias a esto, Marco tuvo otra mentalidad y un objetivo claro. Era competir y entrenar de forma profesional en el tiro deportivo. Esas son mis metas, sí. Destacar en el deporte, conseguir una medalla de Copa del Mundo, un campeonato mundial y los Juegos Olímpicos. Siempre ha sido mi sueño, desde que entré en este deporte, conseguir algo como lo de Edwin, como lo de Juan o lo de Pancho. Y dejarle que sean cuatro medallas y que pueda ser una más tal vez. Es muy complicado porque el deporte amateur ha cambiado mucho, se ha profesionalizado ya bastante. Pero no es imposible, no es imposible. Yo ya he saboreado, pucha, momentos buenos. De buenas performances que me han permitido estar cerca a lo alto del Mundial. Y estoy seguro que con el esfuerzo que le sigo metiendo voy a conseguirlo tarde o temprano. Te esfuerzas día a día para ser una mejor persona y un buen tirador. Y sabemos que para ti el mayor premio para un deportista no es ni la medalla ni el incentivo económico. Es solo tener las posibilidades de pelear para una medalla olímpica. ¡Gracias!